Bueno, nosotros ayer hicimos la marcha que teníamos programada en la clínica AMTA de Ciudadela. Primero nos querían dar respuestas, después agarró y bajó el director y mandó a llamar al comisario que se llama Agustín Vivas de la segunda de Ciudadela a partir del 3 de febrero, el cual me promete para que terminemos la marcha en ese momento, aunque era pacífica, de que él iba a suspender a este Eduardo Pérez hasta el día de la audiencia. Hoy a la mañana me hago pasar por otra mamá, llamo a la clínica, pido un turno con Pérez para ver si estaba atendiendo y estaba de guardia y nuevamente estaba en la clínica, no hubo una suspensión y después con mis abogadas, con contactos de ella, nos enteramos que el comisario, Agustín Vivas, es conocido del director, entonces queda todo en la nada, queda todo tapado, vamos a seguir marchando. Hoy estamos acá para acompañar a la familia de Mariana también por la injusticia que pasó, dejaron a una nena sin mamá, me arrancaron a mi bebé de los brazos, destruyeron dos familias, estamos todos muertos en vida, estamos acá para que se haga justicia. Pedimos justicia y vamos a hacer las marchas que sean necesarias, vamos a estar unidos para que se haga justicia, para que no sigan matando. ¿Quién controla a estas clínicas de la muerte? No puede ser, nosotros pagamos una hora social, ellos nos descuentan todos los meses y ahora no tenemos respuestas. Nos cierran las puertas, acá nadie salió a dar la cara, en esta clínica nadie sale a dar ninguna explicación de nada y estamos así en la nada, llorando a nuestros familiares, con mi hijo en un cajón y yo llorando en mi casa. No puede ser, esta familia también destruida, una nena que se queda sin mamá, no puede ser, tiene que haber justicia, alguien nos tiene que escuchar, alguien nos tiene que escuchar, el Ministerio de Salud, no sé, quién sea. Pero bueno, acá estamos, vamos a estar unidos y se van a cansar de bernos la cara hasta que se haga justicia.